Esto nos pasó uno de los últimos días de la cosecha de este año. Resulta que ya estamos en reperto, entonces hay que recolectar todo el café que queda en las plantas. Y había llovido demasiado, entonces obviamente a la hora de tratar de salir con el pick up y el peso no pudimos. Entonces el carro tuvo que quedarse ahí durmiendo una noche en la finca, porque estaba pegado con demasiado barro, no podía salir. Entonces el otro día tuvimos que ir con el chapulín y sacarlo, o sea le pegamos un par de cadenas, lo enchanchamos y le dimos sacarla, tuvimos que sacarlo ahí al lado. Que ya después de eso tuvimos que agarrar todo este café, que ya son las últimas cosechas, que hay que echar todo y irnos un solo tiro al beneficio. Tuvimos que agarrar el tractor y irnos ahí por todo el centro, en la pura mañana, al beneficio a chancar este café. Acá ya llegamos al beneficio y lo que hacemos es, hay que medir siempre el café. Se mide tanto cuando se les paga a los trabajadores y cuando llega el beneficio hay que volverlo a medir. Este beneficio es el de nosotros, entonces nosotros procesamos nuestro propio café. Acá lo que hacemos es, sacamos el flote, lo que son granitos secos y todo. Esa agua está tan sucia porque esa agua se recicla. O sea, nosotros usamos un sistema donde esa agua cae en un tipo de filtro, que es este, acá, y esa agua vuelve a empezar en el sistema. Entonces, el consumo de agua de nosotros es mínimo porque esa agua se vuelve a reciclar y esa agua es solo como para mover el café del punto de arriba al punto de abajo. Acá cae, esperamos que se llene un poquito esa tolva para empezar a activar el beneficio. Todo lo que son flotes, verdes, hojas, sale por estos tubos y cae acá. Eso es lo que llamamos inferiores, ¿verdad? Recuerde que tal vez se vive un poquito más de lo normal porque esto ya la repela, es lo último de la cosecha. Que hay que recolectar todo para que no haya broca al otro año. Acá cuando ya la tolva está más o menos llena, ya ahora sí podemos empezar a trabajar. Y venimos aquí en la parte de abajo donde tenemos ya el panel, ese es el panel que está allá abajo. Y ahí ya lo encenderíamos y empezaríamos a lo que es la parte del beneficiado. Esa criba lo que hace es, va sacando los granitos y eso que cae acá son pulpa que pasó el filtrado. Esto que ven acá es lo que les estaba mencionando anteriormente, que es donde cae el agua y se vuelve a reciclar. Entonces, este recipiente, esta agua se vuelve a reciclar y pasa de nuevo al sistema. Entonces, nuestro consumo de agua es mínimo porque es un agua que se vuelve a utilizar. Y por acá, por ese conducto, cae la pulpa del café o la cáscara del café ya que se utiliza como abono orgánico. Lo utilizamos en la misma finca. Y por eso tú cae el café directo al carro o al chapulín y ahí va para el patio de secado. Este café que estamos produciendo hoy es un café lavado, pero esta parte es lo que hace es quitarle el musílago al grano. Entonces, todo eso que ven que está cayendo ahí es la parte dulce, que es el musílago. Dependiendo de los procesos honey, no se le quita esa parte del musílago. Y acá está cayendo inferiores, granitos que no se pelaron bien, granitos pequeños que no se le quitó la cáscara. Y aquí estamos, ya está cayendo el café directo al carro para llevarlo a secar. Dependiendo del proceso, este café va directo al patio. Entonces, lo echamos en el pick-up porque era poquito, dependiendo, podemos echarlo en la carreta y llevarlo en el chapulín. Y aquí podemos ver de forma rápida lo que sería un día en el beneficio. Normalmente ese beneficio, como es muy amigable, lo trabajamos con dos personas, máximo tres. Hoy yo estaba ahí reforzando, pero con dos personas se puede manejar. Esperamos que les guste. Mi nombre es Diego de Café Los Volcanes y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego, chaito.